Oigan, pues después de andar por la ciudad y no contaminar, regresamos y estamos nada menos que con algo de música y además de algo que a mí me encanta porque rescata totalmente lo que son las raíces, lo vuelve contemporáneo, se ve creatividad y además son 100% mexicanos y dicen que llevan 10 años, yo los veo un poquito mayorcitos, pero la verdad que está con nosotros los hijos de Frida, ¿cómo están? Hola, bienvenidos aquí a La Buena Vida, Carlos Muñoz y David Espinosa que prácticamente pues ustedes ya tienen su Big Brother de 10 años, ¿no? Con la música. ¿De qué se trata ahora? ¿Qué están haciendo los hijos de Frida que nos vienen a visitar aquí a La Buena Vida? Pues mira, celebrando nuestro décimo aniversario, bueno Roberto antes nada, muchas gracias por invitarnos, pero celebrando el décimo aniversario de esta entidad artística musical, es una gran oportunidad para por fin estar lanzando un disco con material original, inédito, todavía el disco no sale, no está disponible porque estamos en ese proceso con quien va a distribuir, como buen grupo independiente tú sabes que esos detalles tardan un poquito más a veces, pero ya estamos nosotros promoviendo, ya hemos estado en algunos programas ya cantando la canción, y difundiendo un mensaje que es lo que nuestra intención ahora como grupo artístico, que ya tenemos nosotros una propuesta de lo que queremos decir, de lo que queremos hacer. Claro. Oye, es muy difícil ahora, o más bien se facilita el hecho de que las redes te permitan jugar y que de repente adquieran como un mayor peso, incluso las propuestas independientes, que en un momento dado antes tenías que ya apeidarte Miguel y cantar lo mismo en el mismo auditorio, en el mismo público, o sea, si entendemos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué ha pasado en estos 10 años o qué pasa ahora que ya está esta posibilidad del internet, ¿no? Para todos ustedes. Para nosotros se genera un equilibrio porque lo de independientes, pues, antes los artistas estábamos como supeditados a una compañía, bueno, los artistas en la música, supeditados, claro. Claro, no, pues todos, o sea, eras independiente. Por eso, incluso teatro, ya ves que crecieron un montón de foros. Claro. Porque hasta abajo del puente ya hay este, ya hay foros, hay tal cual, hay, ¿no? Aquí cerca. Entonces, este, precisamente porque, pues, supongo que es una cuestión de expresión, ¿no? Incluso nosotros podemos decir que somos independientes. Claro. Lo bueno de las redes sociales es que nos ofrece esta oportunidad de generar un equilibrio, ¿no? Porque independientes u oficiales, de todas maneras, tenemos que hacer el mismo proceso. Tenemos que buscar los recursos, la manera de encontrar un camino, en el caso de los hijos de Frida, que en estos 10 años creo que en el balance hemos mantenido el rumbo, ¿no? O sea, nuestras fuerzas se han renovado en estos 10 años. Estamos muy contentos por esta, por estos hallazgos del día a día, Carlos, que es el líder, el vocal hero de los hijos de Frida, mantiene esta permanente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que los hijos de Frida continúen con la frente en alto, ¿no? Porque el disco que sacamos con Sony, lo editamos con Sony, el disco de tributos, el anterior, de que vienen como los covers, ¿no? Ah, pues ahorita vamos a, a momento estamos viendo un video, este, pero ahorita vamos a poner algo de la música para que ustedes puedan tener ahí, este, pues para que los conozcan, ¿no? Porque luego hay algunos que llevan 10 años y que resulta que no los conocen, o sea, hay que escuchar más música. Un poco así, sobre todo es una alternativa de nuestro país, México nos ponemos también en esta, damos un paso al frente en dar la alternativa, ¿no? México ofrece también diversos conceptos, diversos proyectos que nosotros, pues al final estamos contentos de estar sumados en esta propuesta, ¿no? O sea, contentos, ¿por qué? Porque las cosas y las puertas que se nos han abierto siguen abiertas, ¿no? O sea, los hijos de Frida hemos tenido mucha suerte, tal vez para algunas personas no se ve eso, pero la gente que nos conoce, el público que hemos generado poco o mucho, pues sí está pendiente de lo que hemos venido logrando, gracias a Dios. Pues ese es el chiste, yo creo que todos los artistas, lo interesante es tener una propuesta que te marque con una identidad, o sea, que realmente, sobre todo como artista, que te sientas a gusto con lo que estás haciendo y no termines haciendo por lo que muchas veces un productor siente que puede funcionar, ¿no? Y digo, no va en contra tuya, ¿verdad? Pero este, Carlos, pero... De hecho, creo que la palabra favorita que hemos usado últimamente es eso, ¿no? El equilibrio, el balance, nuestra música no es nada raro tampoco, es algo muy, muy, muy digerible para la gente, nosotros sí quisimos lograr ese equilibrio entre las cosas que cualquiera le puede gustar, que la puedes hasta bailar, pero con un mensaje en el fondo también tratando de comunicar una idea, ¿no? Tratando de comunicar un sentimiento, porque al final nosotros como artistas, el arte es ese medio de comunicación para sacar lo que traes, ¿no? No, definitivo. Y sobre todo el ser congruente con tu propuesta y estarte reinventando, porque dentro de lo mismo los, por ejemplo, hace poco que tuve, bueno, ya con eso ya mi edad ahí está más que patente de ir a ver The Pitch Smoke y descubrir, ¿verdad? Así que dices, oye, no inventes, o sea, he ido al auditorio a ver a Luis Miguel y es lo mismo y veo a estos cuates y resulta que la capacidad de reinvención sobre la misma rola, sin que pierda, este, pues ahora sí, la esencia, la esencia es, oye, no inventes, eso habla del artista, ¿no? Totalmente. Y la vigencia de tu trabajo. Y aparte estás hablando de los artistas de uno de los mejores grupos del mundo, ¿no? De toda la historia. Sí, pues totalmente. Bueno, aquí los fans ya nos pusimos de acuerdo, pero vamos a hablar de los chicos de Frida. Ok, ¿cuáles ahora son los retos para ustedes? O sea, en estos 10 años, ¿qué es lo difícil de ser un productor, intérprete y, pues, de mantenerte, sobre todo también con esta cuestión de la vanguardia? Porque ya es otro público, ¿no? No, exacto. Yo creo que el reto es que, no digo que sea fácil, pero de alguna manera nosotros hemos venido haciendo versiones de música, de música genial, de música ya comprobada. Claro, las versiones son muy distintas, tienen una aportación musical muy padre, que los invitamos de todas maneras a que nos busquen en Spotify. Ahí está. Para que escuchen ese concepto. Ahora el reto, que bien lo mencionas, es mantener a toda esa gente y captar mucho más gente con una idea nuestra ahora. Ahora sí, la comunicación es distinta, porque ya no estoy cantando un Come Together de los Beatles, ya no estoy cantando un The World de Pink Floyd. Ahora son palabras nuestras, es un mensaje nuestro, con un sonido que es el mismo. Al final de cuentas, lo que nosotros logramos fue un sonido diferente, con la marimba, con el acordeón, con las percusiones prehispánicas, las percusiones latinas, percusiones del mundo, y cada cosa que se nos ocurre por ahí, estar investigando y experimentando, y no limitativamente para que nuestra música genere esa característica auditiva que nadie más tiene. Pues eso es uno de sus valores, el crear un concepto a partir de sonidos que rescatan ese valor cultural. Claro. Oye, a ver, ¿qué canción podemos escuchar? La que tú quieras. A ver, ¿cuál tenemos? Está Lejos, que es la pieza que estamos promoviendo en este tercer disco, que es el sencillo. Si está lejos, la escuchamos, ¿está bien? Si está lejos, o no está lejos. Ah, la están escuchando ustedes, nosotros no la escuchamos. Pero vamos a ver algunos de los videos que ustedes tienen, precisamente, sobre la reinvención de los clásicos. Exacto. Está padre, ojalá que pudieras pasar de Wall con el que reque. Vamos, va, perfecto. Creo que nos describe muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a ver el antes de los hijos de Frida y ya después vamos a ver uno de los más vistos, también uno de los videos. Entonces, The Wall, a través de la mano de los hijos de Frida. ¡Suscríbete al canal! La vida es largo, cruzó el océano Viviendo solo una memoria A snapshot in the family album Daddy, what else did you leave for me? Dad, won't you leave me high 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 for me? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A través de los hijos de Frida. A través de los hijos de Frida. Para que ustedes conozcan la propuesta. Digo, es importante ahorita siendo nosotros precisamente un grupo independiente que no tiene una disquera detrás en ese apoyo. No, yo creo que así como van las cosas hasta Madonna va a terminar independiente. O sea, bueno, pues... Ya las disqueras ya con este rollo de las plataformas, ya cualquiera, o sea, bajan la música ya casi. Y te vuelves en tu productor, tu distribuidor, tu artista, todo, ¿no? Entonces, la verdad... Sí, lo único que les pedimos a ustedes, que son en este caso los que tienen la comunicación con mucha gente, es que nos ayuden, que nos apoyen a difundir nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque lejos de yo decirles ahorita que tal día o en tal lugar la vas a encontrar, que a lo mejor es información que no tenemos tan precisa o no la vamos a tocar, si nos sigues en Facebook, si nos sigues en Instagram o si nos sigues en Twitter, sí va a estar esa información siempre ahí. Por eso se nos agradecemos, ahí es donde tenemos nosotros la comunicación. Tratamos siempre nosotros de contestarle a todo mundo, espero que cada vez sean más, que ya no podamos ni contestar, pero siempre vamos a encontrar una forma de comunicarnos con ellos. Aunque no nos apliquen la del lente oscuro, porque uno los conoce en sencillos y después ya se pone el lente oscuro y ya no salga. Siempre salimos los lentes oscuros en los videos de Ninela. Bueno, y luego... No, yo digo, de una amiga que conozco, que se llama... bueno, ex amiga que conozco, que se llama así. Bueno, creo que anda ahí medio peleándose con las cosas. Volvamos a la música. Pues me parece muy bien, estuvieron con nosotros los hijos de Frida. Y otra propuesta, a ver, de lo que también hasta le dio dos, quién sabe, yo creo que tenemos una amiga que se parece. Yo creo que se llama igual. Ya ves que luego... En nuestro caso toca la cordial. Saludos corral. Pero bueno, no, está... es padre esta propuesta. Y entonces, Vanit, o sea, ya tienen todo el concepto de esto, de estas rolas nuevas, o ya están hechas, o liberan uno y o sacan otro, o cómo va a ser. Ya están hechas. Tenemos canciones esperando atrás de lejos. ¿Cuántas son? Ahorita llevamos ocho piezas, ¿no? ¿Ocho piezas? Sí, ocho piezas. Las vamos a ir sacando gradualmente. Primero una, así como de esfilito. Claro, para que la gente vaya conociendo el material y sobre todo. Creo que eso es una muy buena estrategia, se los puedo decir. Digo, hay artistas que ya lo vienen haciendo, que sacan esto y los mantiene vigentes. Y además hay una cosa muy importante, que la gente los va siguiendo de una forma fiel, curiosamente. Claro. Porque quiere decir que sí están haciendo algo que les atrae, que te llena el gusto y el sonido, ¿no? Pues ojalá nos den la oportunidad, tu gente, la gente de... De La Buena Vida y de RadioTV.me, claro. Exactamente, les agradecemos y que nos den la oportunidad de entrar en sus corazones, ¿no? En los oídos, el corazón y ya. Por la vía del oído. Claro, perfecto. Oye, ¿y las composiciones de quién son? Propiamente son de Carlos. Carlos toma esta iniciativa de plantear temas musicales, temas melismas de hace muchos años que los está transformando. Él plantea siempre una inquietud de valores, ¿no? Que es precisamente lo que los hijos de Frida rescata y mantiene, ¿no? Porque creo que es muy importante estar, como lo mencionaste hace ratito, en el hecho de... En el fenómeno de estar reinventándonos la vida. Queremos encontrarnos con la gente. Como artistas, ¿no? Claro. Yo creo que eso es un deber y además yo creo que es una necesidad. Exactamente. En el momento no me imagino un músico que toda la vida esté repitiéndose lo mismo, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que hay ciclos que se pueden depurar. Me salen nombres, me salen nombres. ¿Por qué me invadir? Será porque hoy leí la nota de Luis Miguel. Pero este... Hay ciclos que se pueden depurar. Hay ciclos que nosotros, como grupo, hemos venido reinventándonos en nuestros propios valores o fundamentos, ¿no? Yo pienso que lo más importante que también le ha pasado a los hijos de Frida es seguir reinventándonos también, Carlos y yo, en esta amistad, ¿no? De tantos años. Sí, porque está rudo, ¿no? Luego le salen los egos. ¿Y cuánto grupo no se ha destrozado precisamente por...? Y terminan con una propuesta que había sido muy interesante. Entonces... Pues mira, nosotros celebrando 10 años de estar, digamos, underground. En el mismo tren, claro. Pero seguimos juntos. Yo creo que eso ya es una amistad que trasciende todo eso. La de toda la familia de los hijos de Frida. Y yo creo que eso, al contrario, nos da una renovación. Para nosotros estos 10 años, siento yo que de todas maneras este es el principio, ¿no? Esta campaña que estamos haciendo... Totalmente. Que nos... Te agradecemos que nos invites y que nos... Claro. No, ustedes, gracias. Gracias. De verdad, creo que este es el inicio. Porque nos estamos realmente comenzando con una nueva era de este grupo y es la más interesante. Es donde queríamos llegar. Pues ahí está. Entonces, por favor, sigan en sus redes. Ya nos estamos viendo aquí en La Buena Vida. Facebook, Twitter, Instagram, Los Hijos de Frida. Para que ustedes puedan ya estar al día. Tenemos un canal de YouTube también. A ver, ahí está. Perfecto. Igual los hijos de Frida. Hay muchos videos. Hay cositas. Tienes toda la razón. Aquí está. Y ahí están todos los videos. Algunos de los que se quedaron picados por cuestión de tiempo. Digo, ya ven que las ruedas son largas y tal. Las de los señores. Entonces, quiere decir, está bien, está bien, está bien. Entonces, se trata. El arte se trata de que tenga la extensión. Que tenga que mantenerse la expresión. Que es lo que le importa, ¿no? Entonces, para que ustedes sigan esta nueva iniciativa de Lejos. Y, por supuesto, con las que van a seguir. Y felicidades. Qué bueno que están haciendo esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir y compartir. Y, pues, todo el éxito. Bueno, ¿cómo se dice en música? ¿También con el teatro? ¿Que se rompan la pata o qué? No. Digo, no. Bueno, no se dice igual. No se dice... A ver, quieras. Ah, como que... Da igual. No sé, debe haber alguna cosa por ahí oscura. Mucha suerte, éxito, lo que sea. No, mucha mierda. También se vale. Claro. Entonces, gracias, Carlos. Gracias, David. Gracias a ti, Roberto. Gracias a ti, Roberto. A ustedes, gracias. Estamos aquí en La Buena Vida. Nos estamos viendo. Que estén bien.